Tres puntos que le van a devolver a lo alto de la tabla clasificatoria y le van a hacer de nuevo líder en solitario de la Liga BBVA. Jugando ahora el Barcelona, mucho más cómodo. Hay dos futbolistas preparados para entrar al partido, uno por cada equipo. Y si no me equivoco creo que el primer cambio en el Barcelona va a ser Gerard Gumbau, el joven futbolista del filial. Un jugador reclutado la campaña anterior para jugar en la Liga delante, en la segunda división del fútbol español con el filial del FC Barcelona. Tras el descenso, Gerard Gumbau que permanece en la disciplina del cuadro azulgrana que entró en la convocatoria para este partido.